Música Jorge Luis Llavenabarca, secretario de seguridad y protección ciudadana, aseguró que para el próximo año serán fortalecidos los procesos educativos de las fuerzas del orden público en Chiapas. Lo dijo en el acto que egresó la primera generación en la licenciatura en derecho con terminal en proceso penal adversarial. En este sentido, Llavenabarca destacó el gran logro de esta administración de seguridad al poner en marcha una segunda licenciatura para los policías al interior del Instituto de Formación Policial, la cual les permitirá profesionalizar su participación en el nuevo sistema de justicia que entró en vigor en el país en junio de 2016. Fueron 26 elementos los egresados. La seguridad pública no debe ser improvisada, sino por el contrario, debe constantemente generar nuevos esquemas de formación policial para poder egresar elementos de primer nivel, dijo Llavenabarca. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica. Música